ganas. 10 de 10. ¡Míralas! 10 de 10. Best game. Saltan como de lado, eh. Se desconfiguran, se rompen en tres cuando saltan. Están borrachísimas, eh. Se sube encima de la plantita y la tira. ¡Otro mob! ¡Otro mob inútil! ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Otro mob de mierda! ¡Qué ganas tengo de que no de nada! ¡Eso es la descripción perfecta de ellos! ¡Eso es la descripción!